Aquí, allá, la lucha seguirá. Escucha, el sindicato está en su lucha. Diputado, escucha. El sindicato está en su lucha. Diputado, escucha. Porque nuestras voces se tienen que escuchar. La Cámara de Diputados aprobó por la mayoría un dictamen en donde se propone la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Unos de esos fideicomisos son precisamente los que se encuentran instituidos para apoyar a las y los trabajadores de los niveles medio y bajo. Si este dictamen que se va a llevar a pleno en unos días más llega a ser aprobado, nos causaría un daño irreversible porque dejaría de apoyárselos en aspectos médicos, fundamentalmente en aspectos médicos. Tenemos ISTE, tenemos ISTE, pero sabemos las crisis que actualmente está pasando el sector salud. Hoy podemos decirles a los diputados federales que vamos a la tribuna que ellos quieran para discutir punto a punto de los fideicomisos y poderles demostrar la necesidad que tenemos de que esos fideicomisos sean respetados en lo que se refieren a las y los derechos adquiridos de los trabajadores sindicalizados.